Que loco Valdés la hacía cuando la gente se tenga bien. No pasa nada. Oye, eres un meta pasión desde la madre. Si lo vieras de noche. No, dormido. A la comida. Dicen que yo ronco. ¿Y cómo le hiciste para que no se 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 hiciste. Ah, es lo que dice. Y nadie, y nadie. Oye, ¿cuál era? ¿Cuál fue la copa que cayó? No, no, no. No, no, es que es la cosa de Javier. Pero, completa. O sea, no creas que pueda ser así. No. ¡Bum! ¿Y tú? Te falta un protesino. ¡Ah! Y le dije, no, le dije, oita, está chicona, está chicona. No, si es un desmadre bruto porque le dije, lo piden, perdón. No, Javier, perdón. ¿Quiénes son? El MCS, lo hizo el...